¡Bien! ¡Me pega zurda! ¡Mirá! ¡Golazo, N! ¡Bien! ¡Golazo! ¡Bien! 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 Bueno. 1 a 0 estudiante es Zapatazo. Se le colo por arriba. ¡Uy! ¡Quedo mano, mano! ¡Quedo mano, mano! ¡Bien! 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 Bueno, 2-0 a esto amigos, bueno tiro libre para Solanas, atento el arquero, tiro libre indirecto, son todos indirectos los tiros libres, me pega, golazo. De Solanas 2-1, ojo, le queda mano a mano, le va a pegar, gol. Gol de Solanas 2-2 va esto, dale que te queda, le pega, uh, se escuchó hasta acá, cobró al revés, el árbitro va para nosotros, ojo, arquero, gol. Vuelta al partido amigos, increíblemente. Si, te pasa Audi, dale Audi. Gol, bien. Bien, Facu, bien. Hiciste la pelea de Audi, no la tocaste, justo termina el primer tiempo, 3-3 amigos. Ojo, arquero, gol, 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 gol. Se descapó el arquero, se pone 4-3 Solanas. Gol, gol, gol de Solanas. Gol, 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 gol. Bueno, tiro libre para estudiantes, le va a tocar Brian, a Facu. Le pega Facu. Gol, dale, bien Facu. Bueno, 5-4 es esto. Bien, bien. Buena defensa a ti de Solanas. Le queda. Dale Facu, pegale. Gol, Facu, bien. Vamos. 5-5, que partido estamos viviendo viejo. Vamos chicos. Vamos chicos, dale. Facu, metelo. Facu, metelo acá, le pide el número 11 de estudiantes. Dale Ferrari, que lo ganás vos. Bueno, Buenos Aires Cup 2018, categoría 2008-2009. Esto va 5-5. Gran partido, 10 goles. Tiro libre para estudiantes. Le pega. Por arriba. Dale Facu. Dedicamelo Facu, dale. Esto es 6-5. No hay que relajarse, que falta. Juego Nico. Ojo, ojo. Estamos mal parados. 3 contra 1, 3 contra 1. Gol, gol. 6 a 6. Increíble. 3 contra 1. Gol. Sigue gritando el 9. Uy, casi la pega. Rápido Uli. Rápido sacá. Dale Bruno. Salí con marca. No. Saca corto. Dale Bruno. Fau, tiro libre, no te puedo creer. No te puedo creer. Tiro libre para Solanas. Si no tiene pilates. Si no tiene pilates la clava. Ahí saca al arquero. Le pega. Gol. 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 Se meten todos en la cancha a festejar. Se meten todos en la cancha a festejar. Se meten todos en la cancha a festejar. Dale Bruno. Ay, corre. No puedo creer. No puedo creer. Bueno, van todos a buscar el empate. Increíble partido que estamos viviendo. Increíble. Ganaba estudiante. Lo dio vuelta a Solana. Lo dio vuelta a estudiante de vuelta. Y ahora lo dio vuelta a Solana sobre la hora. Uy. Abajo. Necesitamos un penal. Bueno, van todos estudiantes. Para buscar el empate. Siete a seis va esto. No. De ahí como la peor. Le pega el gol. Le pega el gol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién lo hizo? Fakus. Fakus. Ferray. Todos los ganes. ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡7 a 7! Un minuto más. Dale que lo ganamos! ¡Terminó el partido! ¡7 a 7! ¡Bueno, bueno! Lo empatamos sobre la hora. Bien. Buen partido Van a saludar acá El partido de la fecha sin duda 7 a 7 Se dan la mano los jugadores 7 a 7 final 7 a 7